Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. La barrida de trabajadores públicos arrancó. Iniciamos semana dando continuidad a nuestra necesaria y indispensable labor de reorganización y promoción de eficiencia. El anuncio de una compactación en el estado de Nicaragua se empezó a sentir en el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa y en el Ministerio de Salud. En su plan por ahorrar recursos, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo despachó a mil trabajadores, 500 por cada institución que irán a engrosar las tasas de desempleo en Nicaragua. Para disimular la barrida, las autoridades del MEFCA y del MINSA los obligaron a renunciar. El plan limpieza abarca todos los estratos. Calidad, más calidad, profesionalismo. En el MINSA han prescindido de médicos especialistas, médicos generales, personal de enfermería, laboratoristas y hasta de conserjes y vigilantes. Mientras, en el MEFCA se deshicieron de trabajadores contratados en diferentes dependencias departamentales del país, como Bluefields, León, Chinandega, Masaya y Granada. Gracias a Dios y al buen gobierno, que me ha apoyado por el medio del MEFCA. La reestructuración ya habría alcanzado a otros empleados públicos contratados en otras dependencias, como el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos y la Universidad Nacional de Ingeniería. Esos puestos no serán llenados, ya que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que se congelaron las vacantes desde el 7 de agosto y que, a posteriori, el dictador de Nicaragua deberá autorizar el ingreso de nuevos empleados públicos. Esta semana estamos procediendo a evaluar más programas, contenidos, objetivos, metas. El principal filtro que se habría tomado en cuenta para los despidos sería la rebeldía de los trabajadores al negarse a asistir a las actividades partidarias y por comentar temas políticos. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Mil trabajadores del Estado van al desempleo. Arranca la compactación sandinista. Este martes abordamos los avances del Plan Escoba en el sector público que empieza a cobrar a sus primeras víctimas con los despidos de aquellos que no mostraron lealtad al régimen familiar dinástico de los Ortega Murillo. Estaremos informando sobre las decisiones que se tomen esta semana con la idea esencial y básica de continuar cumpliendo nuestro pueblo. Los cerca de 200.000 trabajadores del Estado se encuentran bajo su sobra después de que se notificara sobre un plan de reducción dentro de las instancias del sector público, el que ya inició a ejecutarse. Los primeros en sufrir las consecuencias de esa reestructuración fueron los empleados de las instituciones de salud y de economía familiar. La salida de mil trabajadores de esas dependencias ha disparado el estrés y el pánico en esos ministerios ante la duda de qué cabezas rodarán. Economistas nicaragüenses sugieren que, además del ahorro, el recorte del Estado tiene evidentes razones políticas. Tanto en el MINSA como en el MEFCA, según información publicada en la prensa y confidencial, para aplicar la primera oleada, lo que se tomó en cuenta fue la lealtad al FSLN. Los primeros en salir fueron los que no participaban en las charlas internas, en los actos partidarios o los que en algún momento hicieron comentarios contra el partido de gobierno. Los traidores son los mismos. Así, arranca el Plan de Reordenamiento, Rediseño y Validación del Funcionamiento en instituciones y programas estatales, que en resumidas cuentas, es una estrategia para impulsar despidos en el Estado. El impacto a las familias y al país es preocupante, afirma el economista Juan Sebastián Chamorro. Tenemos que recordar que por cada jefe de familia, funcionario público siendo despedido, hay más o menos, según las estadísticas demográficas del país, cuatro personas en cada hogar. De tal manera que solamente con el despido de una persona se afectan directamente a cuatro de ellas, a través del ingreso familiar. Pero también, en adición a ese efecto directo de las personas, tanto despedidas como sus familiares, hay un efecto sobre el resto de la economía, lo que se llaman efectos indirectos. Un menor consumo, esto es plata que se retira de la economía y deja de ser gastada en la demanda por productos de consumo, alimentos, etc. Esto también genera, obviamente, más desempleo. Esto tiene, al haber mayor oferta de personas desempleadas, mayor competencia por esos escasos puestos de trabajo en el sector formal y los empleadores tienen la posibilidad de ofrecer los puestos a menor salario. Así que hay un efecto depresivo en general en la economía de los salarios. Y los que no optan por el mercado formal se van a engrosar a la informalidad y se van a dedicar a actividades como comidería, comercio y ese tipo de cosas que están por debajo en ingreso de lo que estaban anteriormente y de lo que estipula la ley. Detrás de estos despidos o renuncias obligatorias estaría el interés de Rosario Murillo por limpiar las instituciones públicas de trabajadores que no se muestren leales a ella, valora el presidente de la Unión Democrática Renovadora, Luis Blandón. Estas últimas acciones de despido a empleados públicos demuestran que quieren absoluta lealtad y para ello, para seguir, para mantenerse en el poder, únicamente quienes se lo caracteriza es la policía y el ejército. Por eso es que siguen manteniendo el terror mediante la represión a todo nivel, a toda escala. Desde afuera podemos observar muchísimas contradicciones y fracturas de su base, pero las están resolviendo. Esto se está dando, todos estos despidos, para asegurar un círculo cohesionado de la gente de su suma confianza, que esto asegura una futura transición para Rosario Murillo. La pronta barrida en el MinSA mermará la atención en salud y de suministros médicos. La evaluación, trabajador por trabajador, continúa. Hay un efecto, efectivamente, sobre la calidad de los servicios. Aquí no solamente el ahorro, desde el punto de vista de los insumos, como los insumos médicos, jeringa y material de reposición, sino también el recurso humano, que es fundamental en el servicio público, que es probablemente más importante que los insumos, porque no es lo mismo una jeringa aplicada por un buen médico que una jeringa en manos de alguien que no tiene experiencia y que puede poner en peligro la vida del paciente. De tal manera que también sufren los servicios públicos, menor atención, más desmotivación de parte de esos funcionarios que están actuando por asuntos simplemente políticos, porque obviamente a los que van a correr primero o los primeros en irse van a ser los funcionarios no afines al Estado. Estos despidos son la punta del iceberg del desenlace que traerá la compactación en el sector público. Seguramente vamos a seguir observando más despidos masivos en todas las instituciones del Estado, porque son órdenes que vienen de Rosario Murillo. Y esto va ligado con la continuidad de seguir desarticulando a toda la sociedad. Y lo hemos visto con las iglesias, tanto católicas como evangélicas. Y por eso es de que no les estaba importando su base y cada vez la base popular que tuvo el Frente Sandinista está cada vez erosionada. Van a entregar discretamente todas estas cartas de despido y la gente va a ser enviado a su casa. Y va a ser por la vía informal que nos vamos a estar dando cuenta. También hay otros recuentos periodísticos de otras instancias públicas que ya han sido también avisados, como la Procuraduría, tengo entendido, y también el Poder Judicial. De tal manera que en las próximas semanas vamos a estar viendo estos despidos. El MEFCA, la otra entidad que ha despuntado con los despidos, se encarga de promover el trabajo de la micro y pequeña producción urbana y rural. Al aminorar el personal que atienden las comunidades, se espera un impacto en el funcionamiento de nuevos negocios financiados con los impuestos de los nicaragüenses. Al volver, las finanzas del Estado y su proceso de compactación. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Al Ministerio de Salud, una de las primeras instituciones en sufrir la barrida del Estado, le asignaron para su funcionamiento este 2024 23.390 millones de Córdobas, un monto mayor al de 2022 y 2023, aunque es inferior al de 2021, cuando el MinSA superó los 25.000 millones. Sin embargo, aparentemente las finanzas de Nicaragua no están en declive. El informe de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda revela que en el primer semestre de 2024, la recaudación en ingresos tributarios alcanzó los 75.225 millones de Córdobas y otros 5.117 millones en no tributarios. Ello indica que la compactación responde a fines más políticos que económicos. El problema fiscal que tiene el Estado de Nicaragua en este momento ocupado por la dictadura es que el tema fiscal debe ser abordado de manera fiscal y no afectar a los funcionarios públicos que nada tienen que ver en estas irresponsabilidades. Y se están tratando como que si ellos fuesen los culpables. Si hay un problema en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social hay que atender las problemáticas del INSS. Si el problema es un tema de deuda externa que el servicio de la deuda ya sobrepasa los 600 millones de dólares hay que ver cómo se puede resolver ese tema. Cortar planilla es obviamente la forma más fácil porque fue fácil como dejaron engrosar a los funcionarios públicos. Pero nunca se han preocupado los sandinistas en la eficiencia del gasto público. Han llenado las plazas públicas, las posiciones del sector público, conserviles, que son los que van a quedar. Lo que sí podría estar contrayendo las finanzas del Estado es la disminución del financiamiento internacional. También están teniendo dificultades a la hora de conseguir financiamiento pues que Rusia no se lo está dando y hasta el momento China tampoco. Y esto se ve reflejado pues con las grandes dificultades que encuentran las personas a la hora que van a los hospitales y no encuentran pues medicamentos y también la carestía de la vida que sigue aumentando. Los trabajadores despedidos a los que solo les entregaron sus cartas bajo el argumento de reducción de gastos desconocen qué pasará con sus liquidaciones, pero la amenaza expresa fue que si demandan, el castigo será peor. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.